Yo soy Stuart de Arcanos.com Sé más flexible. ¿De qué te hablo, Acuario? Dinero, negocios, finanzas. Es lo único que quieren tus interlocutores. No esperan más de ti, esperan que reacciones de una manera en la que todo fluya con facilidad, que las decisiones se tomen rápidamente, sin discusión, sin problema, porque parece como que estuvieras desconfiando excesivamente de todo y de todos. Algo así como que crees ver mentiras por todos lados, conspiraciones, complots, oscuras tramas urdidas en tu contra para perjudicarte y francamente yo no veo aquí nada de eso. Por el contrario, más bien es gente que actúa con honestidad, con limpieza, con claridad en cuanto a sus reglas, sus normas y sus resultados mismos que son auditables, verificables. No esconden nada. Más bien les puedes perder por hartazgo, porque se aburrirían de este tipo de actitudes tuyas y no querrían seguir trabajando contigo. Y tendría todo el sentido del mundo si tomaran una decisión así. ¿Queremos que eso ocurra? Obviamente no. Entonces, sé más flexible. Déjate llevar. No hay malas intenciones. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Hazte oír. ¿De qué te hablo, Acuario? Es necesario e imprescindible que tus superiores te presten atención. Que te tengan en cuenta, no solamente porque lo mereces, sino porque realmente tienes algo importante entre manos. Algo además que parece que vienes advirtiendo desde hace tiempo. No te prestan la atención debida, pero ya viene siendo hora de que lo hagan, porque caso contrario se arrepentirán por los malos resultados obtenidos. Yo sé que puede haber de tu parte como una suerte de mini revancha. Algo así como, bueno, pues no quisieron escucharme. Pues que asuman las consecuencias y que pase lo que pase. A ver, esto en tu caso directo sería como dispararse a los pies. Porque si la organización termina perjudicada, también caerás tú. Entonces no hay que verlo de esa manera, con revanchismo, con resentimientos, con fastidio, con malos sentimientos. No. Más bien, ya viene siendo hora de que seas el héroe de la situación. Y yo veo que estás absolutamente preparado para ello. Si por alguna razón no tienes tú la llegada necesaria y suficiente a quienes toman las decisiones, recurre a amigos que los tienes, que estén quizá un poco más alto en la escala corporativa. Lo importante es que te hagas oír. Bueno, es el ideal, ¿verdad? Se supone lo que la mayoría quiere. Pero en este caso, independientemente de que sí, efectivamente, se busca eso, seriedad, compromiso, proyección futura y tal. Puede que las exigencias y los estándares de esta persona excedan lo que eres capaz de ofrecer, lo que tienes en tus manos, lo que tienes para dar. Ahora tú dirás, pero un momento, yo no soy quién, no tengo yo que dar, somos pareja, se supone que juntos hacemos todo. Sí y no. Sí, tienes razón en lo que dices, pero no porque no es como esta persona ve las cosas. En lo más profundo de su ser, aunque no lo diga abiertamente, lo que está buscando es que en la práctica te encargues tú de casi todo. Que te parece injusto, puede ser. Que te parece excesivo, también. Pero yo lo que te digo es que esto se basa en una serie de problemas que ha tenido, no necesariamente en mala intención de su parte o en un afán utilitario, o que solamente le guíe el interés material, digamos, ¿no? Claro, eso es lo que en apariencia ocurre. Pero no nos dejemos llevar por meras apariencias. Hay algo profundo detrás de todo esto. De ti depende si quieres descubrir qué es y de ti depende si lo aceptas. Yo digo que, si pueden llegar a algún tipo de entendimiento, se ve una situación feliz para ti. Visto así, oye, puede que valga la pena. Todo va bien, pero falta algo. ¿De qué te hablo? Acuario, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Sí, en verdad, la relación de ustedes se ve viento en popa. Todo marcha prácticamente a la perfección. Pero hay pequeños detalles que hay que mejorar. Y que tienen que ver con una serie de cuestiones en las que quizá no ha habido todo el esfuerzo que el otro esperaba. Algo así como que quizá hay un secreto deseo de mayor entrega, mayor sacrificio, mayor interés, mayor participación en los asuntos que le corresponden a la pareja. Algo así como, quiero sentirme menos solo o menos sola según corresponda. Esto es un problema, no se puede otorgar esto, pero por supuesto que no. Es más, debería esto darse a manos llenas. No solamente porque se ve que la pareja lo necesita, sino también porque lo merece. Entonces, fluye con ese sentimiento, con ese deseo de abundancia, con ese anhelo de totalidad. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.